Si usted es capaz de hacer esto Este video no es para usted Hola gente linda, como andan? Mi nombre es Luis Vicente, más conocido como Venga, ese no es el man de los tutoriales de manejo? Y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo Para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante El día de hoy les voy a enseñar a estacionar en 90 grados Pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal Si ya se suscribieron entonces compartan este contenido, estos videos Pues para que le llegue a más gente y haya pues más gente que sepa parquear Y varios diferentes tipos de tips que yo he dado al manejo Pues para que más le llegue a más gente ¿Listo? Compartan estos videos Y recuerden que todos los domingos hubo nuevo contenido Dicen que parquear es algo muy difícil Pero en realidad no es nada difícil En serio es muy fácil Con este tip que yo les voy a dar va a ser demasiado fácil Para que le pierdan el miedo y ese tabú que existe Que parquear un carro es algo dificilísimo Y por eso es que ya los carros ahora vienen con asistente de parqueo Y todo eso son cosas que gastan batería Gastan sistema eléctrico del carro Y la verdad no tienen ningún uso así útil Porque pues de verdad que parquear es demasiado fácil Vamos a empezar Bueno entonces vamos a llegar obviamente Pues nos vamos a hacer al lado del parqueadero Que queremos seleccionar Que sería entre el carrito blanco Y entre el carro color como vino tinto es eso Entonces lo primero es seleccionar el parqueo Y entre nos vamos a orillar hacia el lado donde queda el parqueadero ¿Cierto? Porque pues allá también podrían haber parqueaderos ¿No? Pero pues obviamente si el parqueo estuviera a ese lado Pues nos haríamos de ese lado Pero como no pues nos vamos a hacer a este lado ¿Listo? ¿Cuál es la idea? Más o menos dejar un metro de distancia Con respecto al carro que está al frente de nosotros O sea al rojito Siempre vamos a tener un carro punto de referencia Que sería el carro rojo Entonces bueno vino tinto como le quieran decir Vamos a dejar al menos un metro entre el bumper de ese carro Y nuestro carro ¿Listo? Entonces llegamos ahí Y entonces paramos en la mitad de nuestro parqueadero En la mitad de nuestro parqueo Y ponemos nuestras luces de parqueo O sea el triangulito rojo ¿Por qué? Pues porque ustedes saben que aquí en estos países Se roban hasta los parqueaderos O sea alguien detrás de ustedes Si ustedes no marcan territorio Se le roban el parqueadero Recuerden que dejar ese metro de distancia es importantísimo Es esencial Porque ustedes dejan menos de ese metro Al intentar entrar el carro O sea no va a poder dar la curva bien Y se va a ir contra la trompa del otro carro Entonces es esencial dejar al menos ese metro de distancia ¿Qué pasa si dejan más distancia? Pues no va a pasar nada malo O sea está bien O sea es un metro más Pero digamos si ya dejaran dos metros de ventaja O sea ya fuera más grande la ventaja La distancia con respecto al carro Punto de referencia Entonces se van a ir O sea al echar el carro para atrás La trompa va a ocupar mucho espacio hacia el otro lado Y de pronto no les va a pasar la trompa del carro Con respecto a los carros que están al lado de allá Entonces por eso es esencial dejar más o menos Lo más parecido un metro posible Un poquito más O el metro posible Listo Menos de un metro no Porque se pegaría contra la punta del otro carro Después de eso le vamos a sumar dos parqueros más Uno Sería ese Uno ¿Cierto? Y el segundo En la mitad del segundo parquero ¿Cuál es la idea? Que nuestro hombro Nuestro hombro Aquí Quede en la mitad del segundo parqueadero En la mitad de las dos rayas Entonces mirándolo desde el conductor Aquí pues yo tengo mi hombro ¿Cierto? Pues ahí yo tengo mi mano al frente del hombro Entonces la idea sería poner mi mano justo ahí En toda la mitad Entre las dos líneas amarillas ¿Listo? Bueno Si ustedes de pronto son un poquito más altos que el promedio de las personas Y su acomode del asiento está un poquito más atrás De lo normal Porque yo en el ejemplo pues obviamente puse que El hombro generalmente las personas les queda acá Pero si somos un poquito más altos de lo normal Pues obviamente nuestro hombro nos va a quedar más atrás Pues obviamente si llegamos a hacerlo Como somos más altos que la mayoría Al hacer eso pues obviamente quedaremos en toda la mitad Queremos más adelante de lo que vemos Y vamos a quedar mal ubicados Entonces si ustedes son más altos de lo normal Y quedan muy atrás en la silla ¿Cierto? Entonces ustedes con su mano le van a sumar una cuarta Más o menos una cuarta acá Para que O sea que la línea les tendría que quedar más o menos por acá Para ahí sí acomodar en la mitad de las dos líneas Ahí ¿Listo? Que si no quedan más adelante de lo que deberían en el punto de referencia Si su silla es muy atrás Si ustedes son una persona que mide en promedio O sea que no son muy altos Pues entonces sí su hombro en toda la mitad del parqueadero Después de eso Entonces pues yo obviamente hice clutch freno ¿no? Le pongo reversa Yo a usted ya le enseñé cómo manejar el clutch Yo a usted ya le enseñé cómo manejar el clutch en reversa Y entonces ¿hacia dónde queremos el carro? Lo queremos hacia la izquierda ¿Cierto? Porque hacia allá pues obviamente está el parqueadero Si el parqueadero está hacia allá Entonces meto toda la dirección Toda la dirección hacia el lado donde yo quiero meter el carro O sea hacia la izquierda sería en este caso ¿no? Pues si el parqueadero está al lado de allá Pues solamente hacia la izquierda Recuerden cuál girar el volante Bueno recuerden también que pues hacia donde quiera la cola del carro Pues mover el volante Y recuerden que siempre va todo el volante ¿Listo? Todo el volante hacia el lado O sea cuando parqueamos procuren siempre dar todo el volante ¿Listo? Nada de que cuántas vueltas le doy no ya Si lo quieren a la izquierda Como en este caso Entonces todo el volante es a la izquierda Saco el freno y voy sacando el solo clutch sin acelerador Tan pronto el carro me arranca Hago una pausa en el clutch Y voy mirando Aquí con respecto a este espejo al mío Voy mirando pues que el carro efectivamente pase Pues obviamente con respecto al carro rojo ¿no? Por eso yo me deje el metro de distancia Para que mi carro dé la curva ahí Porque si no no la da Y miren cómo va entrando de bonito Después en el espejo punto de referencia Que sería ese Vamos mirando Que la línea quede recta Que quede recta totalmente con respecto al carro Vamos mirando de que quede recta con el carro Obviamente vamos listos con los pies sobre el clutch y sobre el freno Ahí ya está recto el carro Entonces ahí llego yo y clutch freno ¿no? Obviamente tan pronto van que la línea está recta Es clutch freno Y enderezan la dirección ¿Cuánto? Pues yo en un video dije que el de acá rodaba Una vuelta y media a la izquierda Una vuelta y media a la derecha Al décimo Entonces media Porque pues ahí ya el logo está recto Y le doy otra más Ahí Ahí ya el logo quedó recto Listo Y ya para finalizar Recuerden que siempre hay O sea hay tres formas de terminar un parqueadero De terminar una parqueada Ya con el carro está derecho Toca Irlo echando hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Entonces ustedes así como les enseñé en un video Que aquí abajo voy a dejar los videos complementarios de reversa Muy suavemente van llegando Van llegando Van llegando Hasta pues que ya les toca parar Hasta que la llanta le pega suavemente Al andencito ese que Al topecito que tienen atrás los parqueros Listo Y ya pues cuando la llanta pegues Porque pues ahí ya es No la van a pegar duro Porque deforman la llanta del carro Listo La daña Es cuando hay un Digamos un parquero público Así que no es tan fino Ni nada de eso Que de pronto puede tener Es una pared alta atrás Entonces es muy sencillo Ustedes llegan Agarran con su mano izquierda El volante Recto Como lo llevan O sea ustedes acomodan su volante Ya cuando lo tengan acomodo Cogen con la mano izquierda El volante Con la mano derecha Se apoyan acá Y pues van mirando que la cola Se vaya acercando a la pared Ya cuando lo vean cerquita A la cola de su carro A la pared Pues Clutch free Y la otra es pues Como la de este Como la de este ejemplo Que es la que se me hace Muy más difícil Que es un andén alto Que si ustedes Llegan sin cuidado Pues suavemente van a rayar El carro por debajo O le van a dañar El bumper al carro O en la defensa Como le quieran decir Se lo van a dañar Pues contra ese obstáculo Entonces obviamente Ese va a tener cuidado ¿Cómo vamos a hacer ahí? Pues vamos a agarrar De punto de referencia Los espejos de nuestro carro Y la idea sería Alinear los dos espejos Carro contra carro Si el carro es sedán Si el carro de ustedes es sedán O sea el larguito O es una camionetica mediana Lo van a dejar Espejo con espejo Con respecto al carro del lado Siempre y cuando Tienen sea un sedán O una camioneta mediana Si el carro del lado Es un carro pequeño No sé Un Spark O un Renault Sander Un carro hatchback Entonces les toca dejarlo El espejo En la mitad De la llanta delantera Para finalizar ¿Listo? Esa es la forma O pues la otra Ya sería pues Sacando la cabeza Por la ventana Hacia atrás Y mirando pues obviamente Que no le vayan a pegar Atrás al carro Entonces solamente Quedaría finalizar Recuerden que acá Es la finalizada Pues la más complicada Que no es ni pared Ni unos topecitos Que hay al final Si hay topecitos Pues ya saben como es Si hay un andén Como en este caso La idea sería Coger de punto de referencia El carro del lado Entonces lo dejamos Espejo con espejo Ahí sería Listo Si les gustó este video Denle like Si no les gustó También denle like Recuerden Comentar Y compartir Compartan estos videos Para que le lleguen A más gente ¿Listo? Bueno y como nos parqueamos Para el otro lado Y si es un carro pequeño Porque recuerden Que este parqueo Solamente sirve para Camionetas medianas Y carros sedán ¿Listo? Solo sirve para carros sedán Y camionetas medianas Si ustedes Tienen un carro pequeño Como un Twingo Como un Clio Como un Sandero Algo así Este parqueo Me toca Después subir otro ¿Listo? Entonces les quedo Eviendo un parqueo Por el otro lado O sea ya O sea igual Como quise Pero pues obviamente Un parqueo No al lado del conductor Sino al lado del copiloto Eso sea allá A la derecha Como parquearse a la derecha También les debo uno De cómo meterse Perdón Con un carro pequeño ¿Listo? Entonces les quedo viendo Esos videos Claro Eso toca varios videos Los quiero Bye